Nuestro gobierno ha pedido al equipo de ministros que estudien con especial atención todas las posibilidades de apoyar el conocimiento, la innovación y el emprendimiento. Creo que los nuevos emprendedores necesitan el apoyo de su gobierno. Si bien nosotros estamos trabajando para dejar bases que permitan acceder a los emprendedores a créditos o apoyo directo de parte del Estado, también podemos hacer que emprendimientos nuevos estén libres de impuestos durante el primer tiempo de crecimiento. En los últimos 14 años trataron de asfixiar la ciencia y el emprendimiento. Hacia esa Bolivia queremos avanzar. Y para ello también tenemos que garantizar la seguridad jurídica, la pacificación y el respeto a las leyes.